Jaaa Atагоs los compadores Ayyyyyyy hey hay afo Sya que es el pollo Por referencia es el pollo omiga Está un povolению Ha adquirido mi habilidad collar no lo veo Tan el mundo cuántico No me vayas a pesar No me pines bueno volvo oye en el mundo cuántico se puede cantar si se puede contar cuantame algo te cuento un te cuento un chiste no me cuantas una canción te cuento una canción vale rumba es reaaal rumba es tan genial que yo bueno chicos hoy os he traído aquí a un viltuber como os fijáis tenemos tres hitos para construir y tenemos que construir lo que más nos gusta de los compadores vale los compadores a mí no me gusta nada de los compadores por eso estoy viendo ahora mismo yo me voy de aquí donde vas no quiero ni compadores ni campaduro yo lo que más me gusta ahora soy yo el que os puedo pisar ahora soy yo el que os puedo pisar que os piso que os piso no déjame déjame el pollo destruir eh venga si no os piso venga y si te haces pequeñito te metes en un orificio dejanos por el culito a ver me voy a probar me voy a meter en el trasero me meto en el trasero de danos eh voy eh venga va agachate que voy agachate 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 ven ven aquí me meto me meto me meto hola hola lo he matao ha matado has conseguido derrotar a hanos bien eh dos mil años más tarde vale tenemos el tiempo suficiente y necesario para construir nuestras construcciones ¿y eso cuánto es? el necesario así que ya lo ven chicos construimos lo que más nos guste de los compadores y tenemos ese tiempo yo ya sé lo que es así que tres dos uno ya yo seguro que me va a construir a mi porque le gusta no te voy a construir a ti pesao es que pesao tu que estás todo rato que si riumba que si no se que es que el riumba es real no lo es que si a nadie le gusta riumba es real riumba es real riumba es real riumba es real que no le gusta a nadie que mentiroso eso es lo que te gustaría a ti que nadie le gustara el riumba mira como cuenta hanos ya están hanos contando sus bloques se puede construir una construcción super grande puedes construir una construcción como te da a ti la hana pues luego os voy a matar con mi construcción os voy a mi quedar va a construir a a ti a mi me va a construir a antman para meterme en el culito de antman que mata a rium no digas esa palabra que no ven niños me está quedando genial esto eh a mi si que me está quedando genial esto eh se puede espiar no se puede espiar tramposo ya está el tramposo espiando ya se lo que está haciendo janos que está haciendo janos un chicle le encantan los chicles a janos un chicle pelajoso pero los chicles no son de los vengadores que dices que dices que dices que los chicles no son de los compadores mentiroso cuesta cuenta de un chiste uno o dos dice dice oye madre mía de estar tanto rato sentado aquí se me ha dormido el trasero dice ya lo sé el escucha roncar un par de veces jajajajajajajajajaja timba siempre me haces muchas gracias un chiste no entiendo nada porque timba te copia todo lo que dices rius no porque el riumba es real que no es real riumba masqueroso Me acaba de llamar mascota Yo lo acabo de destruir ya Es una mascota perfecta Pone huevos por la mañana para el desayuno Yo no pongo huevos que soy una gallina No soy una gallina, soy un pollo Ah pues entonces ya no quiero mascota Ya terminado Vale yo estoy a puntísimo de terminar Vale he terminado, he terminado He terminado, he terminado Tiempo, 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 tiempo Dejar de construir, pues vamos a empezar Viendo la de Timba, que os parece No, queremos ver la tuya mejor La mía primero, bueno pues venir Pasar, pasar Vamos, 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 vamos a ver Donde está la construcción Oye pero que nos ha animado Pero que está aquí, que mira esto Eso que es ¿Os gusta? Es una gema del infinito Que asco Tiene que ser mía esta gema del infinito No, no, no No lo vayas a romper, eh ¿Te falta esa? ¿Te falta esa gema? Jalos Sí, esa no la tengo No, pues, pues ¡Deja la gema! ¿Ah? ¡Puedo dejarle que me mire el pollo! ¡Deja la gema! ¡Puedo dejarme el pollo! ¡Vale, vale, vale! Vale, venga Pues dejarme la gema ahí tranquilita, eh Que si no Me vuelvo grande Bueno, Timba Vamos a ver la tuya entonces ¿Bien? ¿Sabes lo que más me gusta a mí? ¿Qué? Te estoy dando una fiesta ¡Eh! 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 ¡La gema! ¡La gema! ¡La gema del infinito! ¡Dame la gema! ¡Mirad! Aquí la tengo en mis manos ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Qué tramposo! ¿Cómo ha hecho eso? Mira, te la dejo, te la dejo aquí, hombre Bueno, venga, vale, va Pues déjame la gema ahí Tranquilo Vamos a ver la de Timb... ¡Eh! ¡Es el escudo del Capitán Lenteja! ¡Me ha quedado perfecto, eh! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Madre mía! ¡Con eso he brindado un montón de batallas! Oye, pues... No está nada mal, eh ¡No! Oye, oye Oye, Janos Janos ¿Me haces un favor? ¿Me puedes convertir esto en chiquitito o no se puede? Está muy bien el de Timba El de Timba me ha gustado mucho Muy bien, Capitán Lenteja ¿Has visto? ¡Qué bien lo he hecho! Y ahora vamos a ver el de Thanos Que seguramente es un ataque ¡HOLO! ¡HOLO! ¡El guantelete! ¡El guantelete! ¡Esperte, que me falta la última gema! ¡HOLO! Entonces sí que es potente ahora el guantelete con la séptima gema La gema del pollito ¿Y qué poder te da? Poder hacer el baile del pollito todo el rato, ¿no? ¡No, que da el poder del Riumba! ¡De liarla! ¡El poder del Riumba! ¡Yo me he cagado de la muerte de Timba! ¡Pesao que he pesado con Riumba! ¡Me cago en tu prima la coja ya mil veces! ¡HOLO! ¡ASQUEROSO! ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¡Adiós! ¡Adiós, Thanos! ¡Adiós, Thanos! ¡Adiós, Thanos! ¡Adiós, Thanos! ¡Adiós, Thanos! ¡Adiós, Thanos! ¡HOLO! ¡Qué hierba más bonita estás poniendo! ¡Sí, hierba de... ¡De la abuela! ¡Hierba de Dios, Tima! ¡Hierba de la abuela de Timba también! ¡Avamos a votar, vamos a votar! ¡Yo ya estoy votando! ¡Yo ya estoy votando! ¡No, no, no! ¡No, el chiste de siempre no! ¡El chiste de siempre no! ¡Yo ya estoy votando! ¡Voto, voto! ¡Bueno, pues vamos a votar! ¡Ya sabéis que el color verde son dos puntos y el color rojo es uno! ¡Empieza votando en Víctor! ¡Así que venga, vamos! ¡Eh... ¡No, no! ¡Empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo! ¡Invíctor no lo mío! ¡Víctor! 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 ¡Votas tú, entonces! ¡Ah, sí! ¡Yo voto yo! ¡Voto! ¡Voto, voto! ¡Voto, voto, 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 voto! ¿Qué haces? ¡Eso no vale! ¡La de Timba no me ha gustado! ¡Pero tú no eres el pollo! ¡Qué tontísimo eres! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Votas tú y votas arriba, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡La del pollo no me ha gustado y la de Timba tampoco! ¡Pero que no! ¡Eso no vale! ¡Que tenéis que votar bien! ¡Tengo que votar sí o sí uno verde! ¡Claro! ¡Vota el pollo porque es una jera de Timba! ¡Mira, mira! ¡Me llena de alegría! ¡Wow, me llena de alegría! ¡La has comprado, tu rato! ¡No, no me ha comprado! ¡Lo he hecho una jera y me la ha regalado! ¡Lo que le gusta es! ¡Lo le hace por normal! ¡Claro! ¡Pues el del pollo a mí no me ha gustado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y el de... ¡Hano o reculinchi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no vale! ¡Reculinchi, déjalo en reculinchi, sí! ¡Ale, esos trampa, reculinchi! Y tenemos un punto para mí, uno rojo Y uno reculinchi para Hano Pues yo voy a votar Con el color verde para... Para Hano Porque me ha gustado mucho ¡Sí! ¡Sí! Sí, me ha gustado mucho el guante LT ¿Ves cómo el rimba no ría? Si lo he dicho yo mil veces Bueno, pues así se van a quedar las votaciones y punto, ¿vale? Pues si el rimba dices que no es real En mi corazón sí Y en el de todos los suscriptores también Hágalo invictor y no ha jugado Mira, yo lo borro al invictor este Ponte tú Ponte, ponte tú, ponte tú ¡Ahí! ¡Ha ganado Hano! ¡Bien! ¡Aaah, no ha ganado! Pues nada, chicos, ya sabéis Dejadme vosotros en los comentarios ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Y quién creéis que realmente ha ganado? ¿Se ha ganado Hano o he ganado yo con mi Gema del infinito super guay y pequeñita? ¡Y nos vemos! ¡Pero no hay tú! Tú no has ganado Sí, tengo dos rojas Nadie tiene dos rojas ¡Pero es malo! ¿Ah, sí? ¡Claro! Oye, yo ya me puedo mover de aquí No, tú quédate ya hasta que termine el vídeo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejadme un pedazo de like Nos vemos mañana con más ¡Chao, chao! ¡Bácalo! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Ya te puedes mover Gracias Muy bien ¡Adiós! ¡Adiós!